¿Cómo solucionar los problemas de la cámara OppoFind X5 Pro? Soluciones para solucionar problemas de la cámara OppoFind X5 Pro. Podemos encontrar tres cámaras ubicadas en la parte trasera del cuerpo, 50 MPF barra 1.7 para gran angular, 13 MPF barra 2.4 para zoom óptico 2X y la última cámara 50 MPF barra 2.2 trabajando en 110 grado ultra gran angular. Algunos usuarios experimentan problemas lentos al abrir las aplicaciones de la cámara y, a veces, ya no pueden funcionar. Principalmente, este teléfono tiene un procesador de alto rendimiento que funciona con Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 o Mediatek Dimensity 9000. Todos los procesadores tienen un procesador de imagen inteligente que tiene inteligencia artificial inteligente y una gran reducción de ruido. También podríamos usar este teléfono con su enfoque automático rápido y balance de blancos preciso. El resultado de la cámara OppoFind X5 Pro es compatible con la calibración de color de Hasselblad para obtener un resultado impresionante. Podríamos grabar una película en hasta 4K a 60fps usando OIS SIGUIR OIS para reducir el apretón de manos con estabilización de imagen. Sin embargo, algunos usuarios tienen problemas con la cámara OppoFind X5 Pro. Brindaremos soluciones simples para solucionar los problemas de la cámara OppoFind X5 Pro. ¿Por qué la cámara del OppoFind X5 Pro tarda en responder o se retrasa? OppoFind X5 Pro es un teléfono inteligente insignia que ejecuta Android 12 cuando se introdujo por primera vez en el mercado. Tiene la interfaz de usuario ColorOS 13 Oppo. De forma predeterminada, las aplicaciones de la cámara de Oppo se instalan desde cero. Podemos usar estas aplicaciones con muchas funciones y filtros para mejorar nuestras fotos y videos. Porque algunos usuarios experimentan problemas de lentitud o retraso al usar la cámara. Este teléfono tiene 8 GB o 12 GB de RAM. Con esta RAM podemos ejecutar muchas aplicaciones juntas. La memoria RAM es muy importante para que las aplicaciones de la cámara OppoFind X5 Pro funcionen sin problemas. Sin embargo, si abrimos demasiadas aplicaciones, la memoria RAM no será suficiente. ¿Qué pasará cuando la memoria RAM no sea suficiente? Este teléfono intentará forzar el cierre de las aplicaciones más antiguas que no están en uso para dar más espacio en la RAM para evitar caídas o cuelgues. Este proceso causará cierta demora en OppoFind X5 Pro para liberar RAM. Por lo tanto, las aplicaciones de la cámara OppoFind X5 Pro se ejecutarán más lentamente. Cierre todas las aplicaciones no utilizadas antes de tomar algunas fotos o videos. Si queremos tomar un momento fotográfico serio, considere reiniciar o reiniciar OppoFind X5 Pro para limpiar el proceso de primer plano o segundo plano. ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara OppoFind X5 Pro? Este teléfono viene con una gran cámara trasera y una cámara frontal para selfies. Intentaremos dar algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara OppoFind X5 Pro. Paso 1. Restablezca OppoFind X5 Pro a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Enciende OppoFind X5 Pro. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar barra reproducir cuando se presiona el ícono de la cámara. Toque el ícono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de cámara, generalmente el ícono de menú con un engranaje en las aplicaciones de cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese y busque restaurar valores predeterminados. Elija Aceptar cuando OppoFind X5 Pro solicite confirmación para restablecer todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Paso 2. Restablezca la cámara OppoFind X5 Pro a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. En realidad, estos pasos son los mismos que la almohadilla opción 1 anterior, pero difieren sólo cuando comienza el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no se estén ejecutando cuando hacemos clic en el icono de la cámara. Enciende OppoFind X5 Pro. Ir al menú de configuración. Elija Administrar aplicación. Elija Mostrar procesos del sistema. Elegir la cámara, deslizar hasta que la encontremos. En el menú de detalles de la cámara, elija Forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté detenida. En el menú de detalles de la cámara, elija Uso de almacenamiento y presione Borrar datos. Cuando solicite confirmación, seleccione Borrar o Aceptar. Luego, las aplicaciones de la cámara OppoFind X5 Pro se restaurarán a la configuración predeterminada de fábrica. Paso 3. Instale aplicaciones de cámara alternativas para OppoFind X5 Pro. Después de probar los pasos primero y segundo, pero la cámara OppoFind X5 Pro aún no funciona, podemos intentar instalar una cámara de reemplazo de terceros desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera y buscar desde Google Play Tienda. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con OppoFind X5 Pro. Cuarto paso, intente actualizar el firmware. Algunos problemas son causados por errores de software. Se lanzará una actualización de firmware para corregir errores o problemas de la cámara. Intente encontrar el sistema operativo o actualice desde el menú de configuración. Quinto paso, restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos no funcionan para arreglar OppoFind X5 Pro. Las últimas opciones que podemos probar cuando la cámara del OppoFind X5 Pro no funciona correctamente es mediante un restablecimiento completo. Siga los pasos para restablecer OppoFind X5 Pro en este artículo específico. Tenga cuidado, porque un restablecimiento completo o un formateo a los valores predeterminados de fábrica eliminarán todos los datos y las aplicaciones instaladas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Cómo solucionar los problemas de enfoque automático de la cámara OppoFind X5 Pro o el desenfoque de la cámara. Este teléfono tiene funciones de enfoque automático. Pero para algunos usuarios se vuelve difícil enfocar y algunos de ellos obtienen una imagen borrosa. Hay muchas posibilidades que pueden dificultar el enfoque. Intente limpiar la lente de la cámara OppoFind X5 Pro. ¿Por qué es esto importante? Porque el pequeño polvo frente a la cámara hará que el sensor de enfoque automático siga enfocando ese objeto. Siempre debemos asegurarnos de que la lente de la cámara esté limpia mediante la limpieza regular con un paño suave. Compruebe si la lente de cristal de la cámara OppoFind X5 Pro tiene algunos rasguños o no. Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en el punto cero y dificultará el enfoque en un objeto real. Cuando vemos un rasguño más grande, sugerimos reemplazar la lente de cristal de la cámara con la original en un centro de servicio autorizado de Oppo. Algunas versiones de software barra firmware también harán que el enfoque automático de la cámara OppoFind X5 Pro no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad con el firmware más reciente o actualice la versión de Android. Otras preguntas frecuentes sobre la cámara OppoFind X5 Pro. ¿La cámara frontal del OppoFind X5 Pro tiene flash LED? No, la cámara para selfies no tiene un flash dedicado, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotos en condiciones de mucha oscuridad. ¿Podemos hacer fotos bajo el agua con OppoFind X5 Pro? Sí, este teléfono tiene una clasificación de resistencia al agua IP68. ¿Por qué la cámara OppoFind X5 Pro y sus fotos están borrosas? Puede ocurrir debido al software o al hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara y verificar si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara OppoFind X5 Pro muestra una pantalla negra o no se muestra nada en la pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. ¿Por qué OppoFind X5 Pro error de la cámara después de actualizar el firmware de Android? En algunas situaciones, una actualización de firmware menor o mayor también puede hacer que las aplicaciones de la cámara OppoFind X5 Pro tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes y realice un restablecimiento completo para inicializar su OppoFind X5 Pro a los valores predeterminados de fábrica.